curso 12 pruebas de la profecía módulo 3 sufría alucinaciones era víctima de una ilusión afirmar que el profeta mohammed era víctima de una ilusión es alegar que estaba equivocado al creer que era el mensajero de ala si alguien sufre de alucinaciones tiene una fuerte convicción en una determinada creencia a pesar de cualquier evidencia en contra otro síntoma de quien padece de alucinaciones es que habla falsedades creyendo que es verdad el profeta mohammed la paz y las bendiciones de ala sean con él tuvo muchas vivencias durante su misión y si hubiese sido un delirante las habría utilizado como evidencia para apoyar su ilusión un ejemplo es el fallecimiento de su hijo ibrahim el niño murió a una edad temprana y el día que murió hubo un eclipse solar muchos árabes pensaron que ala causó el eclipse porque el hijo de su profeta había fallecido si el profeta hubiese estado engañando por delirios habría aprovechado la oportunidad para enfatizar su afirmación sin embargo no lo hizo y rechazó las afirmaciones de la gente el profeta la paz y las bendiciones de ala sean con él les respondió de la siguiente manera el sol y la luna no se eclipsan por la muerte de alguien sino que son dos de los signos de ala recen cuando los vean el profeta la paz y las bendiciones de ala sean con él predijo muchos acontecimientos que le sucederían a su nación después de su muerte estos acontecimientos ocurrieron exactamente como él dijo y esto no es compatible con un individuo que padece alucinaciones era un mentiroso y a la vez un delirante no es posible que un individuo sea un delirante y a la vez mienta mentir se hace con intención mientras que un delirio es cuando una persona cree en algo que en realidad no es cierto ambos son fenómenos diametralmente opuestos la afirmación de que el profeta mohammed la paz y las bendiciones sean con él mentía y era un delirante es lógicamente imposible ya que no pudo haber faltado a la verdad intencionalmente en sus afirmaciones y al mismo tiempo creer que eran ciertas decía la verdad teniendo en cuenta lo que se ha discutido hasta ahora la conclusión más razonable es que el profeta mohammed la paz y las bendiciones de ala sean con él decía la verdad objeciones una objeción al argumento que se ha presentado incluye que puede haber otra opción para explicar la pretensión del profeta mohammed de ser profeta esta opción adicional es que tal afirmación se basa en una leyenda en otras palabras no tiene ninguna base en la historia establecida esta objeción sostiene que los relatos y testimonios que sustentan la vida del profeta mohammed la paz y las bendiciones de ala sean con él no son fiables ni se pueden verificar de forma independiente en esencia el defensor de este argumento no confía en la historia islámica la objeción de la leyenda es incoherente y expone una falta de conocimiento sobre cómo los eruditos aseguraron la integridad histórica de las fuentes de la biografía del profeta la paz y las bendiciones de ala sean con él el enfoque islámico para preservar la historia se basa en dos elementos principales el isnaz conocido como la cadena de narración y el matn que significa el texto o informe existen criterios sólidos para establecer una cadena de narración auténtica y un informe bien registrado por los eruditos musulmanes los eruditos musulmanes